LLM Fetal Tagal Música Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Música Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Con un simple adiós no se puede olvidar Con un simple adiós no se puede olvidar Con un gran amor Música Con ternura, con ternura Juro que la amo que estoy emocionado Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Juro que la amo que estoy emocionado Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Juro que la amo que estoy emocionado Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Juro que la amo que estoy emocionado Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Solo un beso, beso de amor, quiso enamorar a mi corazón Solo un beso, beso de amor, quiso que la amara con la pasión Solo un beso, beso de amor, quiso enamorar a mi corazón Solo un beso, beso de amor, quiso que la amara con la pasión Como yo nunca imaginé jamás Amarte así Quererte a ti Como yo nunca imaginé jamás Amarte así Quererte a ti Yo no puedo creer que esté junto a ti No sé por qué te enojas si todo te lo di Quisiera entrar contigo para hacerte el amor Una fantasía con oscura y pasión No, 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 no me puedes decir que no Sabiendo que la amo tanto no me puedes decir que no No, 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 no me puedes decir que no Sabiendo que la amo tanto no me puedes decir que no Música Si tú supieras que por la noche yo te extraño y de día me la paso amándote Que por la noche yo te extraño y de día me la paso amándote Mujer Una noche más sin tu amor Una noche más sin tu amor Mi cama estará vacía No sé nada de tu vida ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Una noche más sin tu amor Una noche más sin tu amor Mi cama estará vacía No sé nada de tu vida ¿Dónde andarás? No quiero morir de amor Por eso le pido a Dios Que no me arranque la vida Que no se olvide Que yo también tengo corazón No quiero morir de amor Por eso le pido a Dios Que no me arranque la vida Que no se olvide Que yo también tengo corazón Una vez he tropezado en la vida Otra vez me tocó perder ¿Por qué será? Que me enamore y que me hay que enamorarte ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me toca sufrir Que me toca llorar A la hora de amar ¿Por qué será? Que me enamoro Que me enamoro y que no hay que enamorarte ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me toca sufrir Que me toca llorar A la hora de amar A la hora de amar No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño No, no juegues conmigo No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño No, no juegues conmigo No sé cómo tú has hecho para que yo me enamore de ti No sé cómo tú has hecho para que yo te amara así Y amar así No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podremos seguir amándonos No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podremos seguir amándonos Y este es tu grupo Y aquí va allá Y aquí va allá Y aquí va allá Y aquí va allá Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto más No te olvides que conmigo Tu aprendiste a amar Amar Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Otra vez la mi historia Un día más sin verte Tus recuerdos son espinas Que me lastiman Otra vez la mi historia Un día más sin verte Tus recuerdos son espinas Que me lastiman Yo te necesito Y yo no estoy Quiero vivir un minuto Y te necesito Te necesito Yo te necesito Por mi wed Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti Llega la noche y te necesito Y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti De ti De ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti De ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti De ti De ti De ti CC por Antarctica Films Argentina